¿Qué tal amigos de Apple Chaco? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien Hoy les vamos a enseñar 5 mejores tweaks para iOS 11 Ok amigos, el primer tweak se llama Active Display Este se los enseñaría, pero ahorita lo intenté y pues al momento de bloquear el celular Pues se bloqueaba, es este Active Display Es de aquí, de esta repo de Big Boss Y básicamente lo que hace este tweak es esto Que aparezcan por ejemplo ahorita son, bueno en este ejemplo son 6.51 de la tarde Y la batería aproximadamente está al 60% Que son esas bolitas verdes Y obviamente también lo que cambia son las notificaciones Les aparece este circulito y dependiendo del número de notificaciones les va a aparecer En este caso les voy a poner un ejemplo del mío, en esta pantalla Que son 12 notificaciones Bueno amigos, este fue el primer tweak Ok amigos, el segundo tweak se llama Countdown Este tweak está aquí Es de la repo de que las aparece directamente cuando estarán el Siria de Electra Pues básicamente es lo mismo que el tweak pasado que es con la pantalla de bloqueo Pero este en lugar, híjole no tiene aquí Bueno les voy a poner unas pantallas Ahorita les está apareciendo Eso es lo que hace, cambiar en lugar de el Pulsa para desbloquear Desbloquear, perdón Eso aparece, en este caso tengo para mi cumpleaños lo que falta Bueno amigos, eso fue el segundo tweak Ok amigos, el tercer tweak se llama EyeCleaner Bueno ustedes muchos ya lo conocen Es este Lo estoy tratando de hacer el circulo con este circulito del AssistiveTouch Bueno, este tweak nos lo han pedido muchísimo Porque obviamente no servía Y para algunos que no sepan Vamos a hacer esto Vamos a iniciar Que se empiece a hacer este La limpieza Que hace este tweak Este tweak te ayuda Para que tú puedas eliminar muchos archivos De basura más que nada Como el caché de Safari, etc Bueno, básicamente ahorita se está analizando Y para los que no lo sepan usar Igual si quieren déjenos En la cajita de comentarios Que ustedes necesitan Un Un video más a fondo de este tweak Y con mucho gusto se lo haríamos Vamos a esperar un poquito A que termine No sé, dependientes De uso Por ejemplo Vamos a poner un ejemplo Vamos a irnos aquí A este Vamos a ver Vamos a darle a instalar Uy, no se puede Pero bueno amigos Después les ponemos un ejemplo Porque no sé que pase con ahorita Con mi versión del CD Pero bueno amigos Eso fue El tercer tweak Ok amigos El cuarto tweak se llama Safari Pad ¿Qué es lo que va a hacer? Si ustedes tienen iPad Se van a dar cuenta Que aquí donde está La pestaña de Apple La pestaña de Yahoo De Disney Etc Están viendo que se mueve Diferente a la normal Que les aparece en iPhone Pues bueno Este tweak básicamente es para eso Para que se vea como el iPad Este tweak Aparece en la repo De Hack Your iPhone Y bueno amigos Este fue el cuarto tweak Fue sumamente rápido Ok amigos El quinto tweak se llama Status Bar X O X O 10 Como ustedes lo quieran ver Y básicamente Y básicamente Ustedes han visto aquí Que donde tiene 1127 Lo estoy tratando de señalar Aquí con el puntero De Assistive Touch Dice 1127 Y de este lado Tengo La señal del Wi-Fi La señal del teléfono Y la batería Como ustedes pueden ver Pues es un iPhone 10 Un iPhone X Como ustedes le digan Y les voy a enseñar Cómo funciona Ahorita ya vieron Ya se cambió Al normal Como ustedes saben Yo tengo el iPhone 7 Entonces Pues este es mi Interfaz normal Ahora Etc Vamos a regresar Y va a aparecer Diferente Ya vieron No lo he configurado Totalmente Como los controles Del iPhone X Todavía lo deslizo Hacia abajo Y hacia arriba En la parte Bueno superior e inferior Obviamente No es como izquierda Y derecha No porque ya ven Que la parte de abajo Del iPhone X Pues Despliega La multitarea Pero bueno amigos Este tweak Lo pueden encontrar En otra red local Eh Perdón En una Este tweak Lo pueden encontrar En una repo Ching Este tweak Lo pueden encontrar En una repo Que es local Obviamente Les vamos a poner En la descripción Todas las repos Que los descargamos Y todo etc Pero bueno amigos Este video fue muy rápido La verdad Ya teníamos ratito Que yo Bueno En lo personal Yo no grababa videos Para Apple Shop Pero pues Tenía unos problemillas Con lo de la escuela Y todo eso Pero bueno Ya estamos de regreso Amigos Espero les haya gustado Este video Compártan Y suscríbanse Chao Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbanse